Y yo preguntando si comprenden esta mierda Solo escuchan odio porque viven con acobio en esta selva Nuevas noticias wey, todo donde vais Lanzando una gran roca desde la nave enterprise Hasta este podrío vice, ojalá que en sus face Don't cry, you play, don't cry Quien conoce la verdad se la guarda por su interés Como el mayor tesoro que en la vida se comparte Y bien hago si te digo que siempre habré un enemigo Y lo puedes tener delante conversando ahora contigo Dime quien eres, lo que te cuentas por hoy Las intenciones de ayer hicieron ser como soy Voy pendiente de mami si tú a tus boys Sois un intento de toys que va en convoy Doy las gracias a esos tontos que me pullearon tanto Y les triplico a ti a Dios Y es que voy pendiente de mami si tú a tus boys Sois mucho más que toys Just echaría gas hoy en vuestro fucking CD Y en medio de vuestro show Así que oh shit Lárguense fuera de aquí Hagan icones capaz de surfear en cualquier beat Van a provocar sin querer su propia opinión Y te aseguro que lo único que te salva es creer en ti Y te aseguro que lo único que te salva es creer en ti Ay la pena Y te aseguro que lo único que te salva es creer en ti